¿Cerdo a la estaca? Al carbón, a la parrilla ¿Qué le has puesto? ¿Cómo se cocina? Compramos un cerdo entero con todo y cabeza ¿Dónde está la cabeza? Ahí está upside down Oh, acá está la cabeza ¿Y qué le has puesto? ¿Qué has mezclado? Hierbas aromáticas, ajo un poco de especias aceite, ajo y todo lo licué y se lo pasé Tengo que preparar ahora una salmuera para tirarla mientras se va cocinando ¿Cuál es la salmuera? Oh, eso de asal con... Sí, con condimentos Se ve bonito, mira, a mí no me gusta, pero ya hasta me está provocando el olorcito que tiene es bien rico Hay que ponerle fuego carbón en esta área y en esa área ¿En cuál área? ¿En esa? Y la parte de los lomos de los jamones Pero, ¿esto qué se hace? El carbón en fuego lento, ¿no? Como cuatro horas demora esto, leí Sí, cuatro horas Tengo que llevarlo en procesión ahora, sí Con tu tabla Se nos fue la mano, está un poco grande Es que no había más pequeño era el único que había en la tienda del uruguayo El que llama primero, compartimos 30 libras, ¿no? No, pero puedes llevar un pedazo para alguien Sí Está bonito Cuando lo...